¿Listo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Los que están ahí en las casas! ¡Traten de dominar! ¡Traten de irse todo derecho para llegar a aquella casa, güey! ¡Aváncenle, aváncenle! ¡Ahí no lo tiren a tiro! ¡Aváncenle! ¡Pobre te sicil! ¡Ya no lo pelaron! ¡Ya vi que aquí ya me llevé al minchiruquito! ¡Pepe! ¡Tienes cuatro delante! ¡Ah no! ¡Que no se escondían, culeros! ¿Piter en casa? ¿Son contra? ¡Sí! ¡Son contra! ¡Son rojos! ¡Avisales que ya tomaron casa! ¡No sé quién está avanzando por allá! ¡Médico! ¡Cúbranlo! ¡Cúbranlo! ¡Para que avance a curar! ¡Qué pedo arriba! ¿No saben arriba? ¡Voy para arriba! ¡Sí! ¡Yo no he visto nadie arriba todavía, güey! ¡Mira! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Espérate, espérate! ¡Fuera, fuera! ¡Va uno fuera! ¡Súbete por allá, güey! ¡Mira por aquí, por aquí! ¡Médate por una de las casas! ¡Por los patios, por los patios! ¡Por los patios! ¡Ya los tenemos aquí, güey! ¡Ya los tenemos aquí, güey! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Otro fuera! ¡Sí, bien! ¡Bárate, parte! ¡Bien! ¡Ya van dos, ya van dos! ¡Hinchos brinquitos! ¡Eh, güey! ¡Súbete, güey! ¡Ya! ¡Dos, dos! ¡Dos van dos fuera, güey! ¡Hay otro aquí! ¡El más pegado! ¡Médate por la casa! ¡Médate por las... por el patio! ¡Por los patios te puedes subir! ¡Ahí te tengo! ¡Ey! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Mándame gente por acá! ¡Hijo de este puto! ¡Ya los traigo! ¡Hit, hit! ¡Venga! ¡Va afuera! ¡Me la pelaste! ¡Me la pelaste, barda! ¡Estoy arriba! ¡Eh! ¡Viva! ¡Me la pelas! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Hit! ¡Oye! ¡Te pegué en la cabeza! ¡Te pegué en la cabeza! ¡Yo vi que así que... ¡Pum! ¡Pero no, güey! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Yo vi así como que... ¡Pum! ¡Y me regreso! ¡Sí, sí! ¡Alto, alto! ¡Yo también! ¡Ahorita me checas! ¡No sé si me pegaste! ¡De que me estuve así como... ¡Sí te digo, mira! ¡Ven! ¡No me voy a ir! ¡En la puro esquina, güey! ¡Yo vi así! ¡Sí, por eso te decía, güey! ¡Venga, cámaras! ¡Chido! ¡Venga! ¡Reinicio! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Pum! ¡Venga, pues! ¡No, cabrera! ¡Venga, golgedos! ah no mames, ya me acabé todo bueno, pues ya voy fuera hey, hey, por fuera vamos 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 ¡Suscríbete al canal!